que se preocupa por el mejoramiento de su sector. Buenas tardes a Celeste Medina, una mujer incansable, una mujer luchadora que también siempre ha pensado en mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que se encuentran en este sector. Para mí, en esta tarde es de gran regocijo poder entregar una obra que se hacía por el espacio de unos 50 años o más que este sector le había solicitado. Nosotros siempre visitábamos donde un familiar que tenemos cerca y veía las condiciones de este lugar y yo misma me decía yo no voy a irme del ayuntamiento sin mejorar la calidad de vida de esa comunidad. Siempre lo pensaba, pero como ustedes sabrán, las condiciones que yo recibí el ayuntamiento de la Romana, pero nosotros hemos hecho esfuerzo extraordinario no para hacer grandes obras porque las condiciones no nos lo permiten, pero sí, nuestra gestión se ha focalizado a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Cuando nosotros hacemos una obra de esta naturaleza, reiteramos lo que dijo Celeste Medina, nosotros estamos mejorando la calidad de vida de los municipios de este lugar. Se acabó como el polvo, se acabó Pizarlobo y su casa tiene otro precio. En eso se ha focalizado mi gestión. No ha sido solamente este, han sido varios que nosotros hemos hecho para mejorar la calidad de vida de los municipios de la Romana. Hemos querido hacer más, hemos luchado, hemos estericado el dinero, hemos hecho todo lo que esté a nuestro alcance para hacer lo que nosotros hemos hecho. Pero sí quiero recordarle que nada, absolutamente nada, la alcaldía de la Romana puede hacerla si no con el concurso de los concejales. Nosotros, nosotros en nuestro presupuesto, nosotros vamos con la obra, la motivamos y le decimos a los concejales, la discutimos y le decimos a los concejales, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ellos, una persona que se preocupan también por el bienestar de cada uno de ustedes, ellos me aprueban mi presupuesto. Nosotros queremos reiterarle que con mucho cariño, con mucho amor, en esta tarde estamos entregando esta obra y con una gran satisfacción, porque sé que no puedo dejar de venir ahí, porque ahí vive una familia mía y cada vez que yo venga a este lugar, puede decir que yo fui partícipe del mejoramiento de cada uno de ustedes. Guarden esta obra, cuídenla por siempre. Ahora bien, nosotros hemos visto que le han llamado el paseo de la esperanza. Vamos a hablar con Juan Gárvez, vamos a hablar con Celeste Medina y nosotros vamos a llevar al consejo para ver si ustedes nos permiten poner a este paseo un gran hombre, un gran munícipe, un hombre que lo dio todo por la romana, un hombre serio y ese hombre se llamó Tomás Ventre, que en paz te canse. Vamos a llevarlo, no podemos tener mezquindad. Nariza Suero es de la romana, no tengo mezquindad, eso es de partidos políticos. Entendemos que Tomás Ventre fue un gran hombre que debemos de recordar por siempre, un hombre que luchó y que trabajó por este pueblo. Por eso no vamos a dejar fuera de nuestra gestión buscar un paseo como este para que lleve su nombre. Muchísimas gracias, le agradezco su cooperación a cada uno de ustedes, de los que estuvieron muy de cerca, Juan, y decirle al pueblo de la Romana que seguimos trabajando arduamente para seguir mejorando calidad de vida de los municipios. Muchas gracias y que Dios le acompañe. Yo quiero ahora invitar a la señora alcaldesa, a los señores concejales aquí presentes, a la señora presidenta de la Junta de Vecinos, al señor Juan Gálvez, y a los honorables miembros de la prensa que nos acompañen, a tener el corte simbólico, la cinta allá en el fondo, que deja ya formalmente abierta esta obra para esta comunidad de Río Salaú. Se dirigen allá, por favor, para atender el corte de la cinta y abre ya de manera formal en el paseo, que vienen, como decían los expositores, a mejorar la calidad de vida de quienes reciben en esta zona. La señora alcaldesa, justamente con los señores concejales, a acostar la cinta que deja formalmente abierto este paseo. Ya el señor Méndez se ha sometido a una resolución para llamarle paseo Tomás Pérez. Y están ellos cortando la cinta, los señores miembros de la prensa romanense, los señores directivos de la comunidad, los señores vecinos, invitados, vecinos todos, al fin romanenses todos, en este trabajo, en esta tarea, de estar hacia adelante a la ciudad, que es verdad, la verdad y la vida de todos los romanenses, porque la ciudad tiene para todos, y todos tenemos que hacerle cuatro meses de cuidado, de respetar, y de seguir trabajando con ellos. Y la alcaldesa nos parte, para el suelo que presenta, las costumbres de este tipo de... ¡Dale a todos los niños! ¡Dale a todos los niños! ¡Gracias! Ahora sí, vamos a invitarle a un pequeño brindis, y el maestro, que está aquí, un maestro importado, nos trae una premisa, la malla prendida. ¡Alcaldesa! La inversión en esta obra, ¿cuánto conllevó la inversión? Dos millones, dos millones, no me recuerdo el pico, pero dos millones y algo. Fíjate, nosotros cementamos los patios, los tallones, todo esto fue con cemento industrial, todas las aceras. A veces la gente ve el mundo, pero es muy gozoso, el cemento industrial, porque nosotros, un querido, un hacer obra que se celebra, que en un año, seis meses, todo algo que dura, por unos 20, 25 años, porque está bien formalizada, bien hecha, y siempre fue su formalizada por nosotros, que no se lo engañara, sino que fuera con cemento industrial, y creemos que es un gobierno, que está muy bien soportado el país. Yo voy a hacer una entrega. quiero conforto es que es Perín, y no me viene a latopia, de lo que quizás me quedó. No, no me llame de la House, no me llame de la casa, me llame de la casa. No me llame de la vida, me llame de la casa. No me llame de la casa, me llame de la casa. Yo, No me llame de la casa, me llame de la casa. ¡Vamos! 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 ¡No se no va a derrumbe! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! No estábamos ahí mismo. Agustín, bueno aquí están los comunicadores cubriendo esta actividad. ¡Ale María! 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 Yo te lo dedico, a mi caminito, yo te lo dedico a mi caminito, ay para que lo vayas, a tu tu gajito, para que lo vayas, a tu tu gajito, a tu temajito, para que lo vayas. Yo vivo tocando en todo el país, yo vivo tocando en todo el país, yo con mi merece, no me voy de aquí, yo con mi merece, no me voy de aquí, no me voy de aquí. Yo vivo tocando en todo el país, yo vivo tocando en todo el país, yo con mi mamá, yo con mi mamá. El aplauso, caramba. Señores. 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 ¡Suscríbete!